Por toda mi vida, yo he mirado muchas películas buenas y ellos me han asido reír, llorar y asustado. También yo he aprendido algunas cosas sobre cómo esas películas fueron hechas y yo compartílas con mi familia. Un día, mi padre me dice que yo debo trabajar en la industria de las películas. Desde ese día, yo he pensado de muchas ideas para las películas yo puedo hacer en el futuro. Mis padres me han apoyado en mi dueño trabajar en la industria de las películas. También yo he ido a una universidad donde yo aprendí algunas cosas sobre la industria y yo puedo continuar en los futuros años. En el futuro, yo quiero estar un director de las películas y hacer buenas películas por la gente mirar. El director es la persona quien es a cargo de la producción de una película y asegurarse que la película está hecha. En esa industria, necesitas estar preparado por cualquier cosa y pensar delante de tiempo. Si tú quieres trabajar en la industria de las películas, depende de qué tipo de trabajo tú quieres en la industria. Necesitas ir a la escuela de las películas y empezar a crear los vídeos buenos y pensar de las ideas buenas. Yo he ido a dos universidades buenas y yo he aprendido muchas sobre las películas y cómo hacerlas. También yo he hecho algunos vídeos y otras cosas que me dejan mejorar mis habilidades y conocimiento y empezar a trabajar en la industria muy temprano. En la industria de las películas hay mucha tecnología buena que están utilizando para hacer buenas películas hoy. Por ejemplo, hay muchas buenas cámaras las personas en la industria pueden usar para rodar sus películas y hacerlas ver mejoras y entretenidas. También hay muchas buenas computadoras que ellos pueden usar para armar sus películas. Por ejemplo, hay computadoras con las pantallas grandes y pequeñas y buena funcionalidad y la gente puede usarlos para hacer sus películas y diseñar sus caracteres. También ellos necesitan las memorias USB para los vídeos de la producción y usarlos para hacer sus películas. Esos son algunos ejemplos de buena tecnología en la industria de las películas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!